El Botox es un tratamiento no quirúrgico para eliminar las arrugas faciales y las líneas de expresión. Este tratamiento hecho con la toxina botulínica tipo A es uno de los más solicitados para el rejuvenecimiento facial. Las marcas comerciales más conocidas son el Botox y el Disport. El efecto de la toxina botulínica impide que nuestros músculos faciales se contraigan, provocando la formación de arrugas o líneas de expresión. También se ha hecho popular por su propiedad para eliminar la migraña y otros padecimientos médicos. El tratamiento puede ser aplicado en las líneas de la frente, alrededor de los ojos, en las arrugas conocidas como patas de gallo o el entrecejo. La aplicación es indolora. Se realiza mediante pequeñas inyecciones en la zona a tratar. Los resultados son casi inmediatos y sus efectos duran aproximadamente de 4 a 6 meses. Se recomienda no bajar la cabeza y no dormir con la cara hacia abajo durante las 12 horas posteriores al tratamiento. No se debe usar maquillaje o tomar el sol directamente en la cara durante las primeras 24 horas. No tocarse o masajear las áreas tratadas.